Solo tener cuidado en el camino, abrigarlo bien. Está bien, muchas gracias. ¿Cuánto le debo? Ah, vos sabés que yo por eso no cobro. No te preocupes, solo tener cuidado en el camino. Gracias. Sigue, pues, Chalillo. Sigue con su sodicho, pues. Difícil, meño, difícil. Porque, mira, a esa rosa había llegado mucha, mucha gente. Hasta el olorcito de café se sentía, pues. Qué rico, meño. El Calixto andaba ahí. Y de repente vio la viejecilla allá por el altar. Qué raro, Chalillo, qué raro, mire. Que jamás hay gran de hija. Como la señora, es que ella anda allá haciendo la leña, meño. Lo extraño es lo que la señora le dice. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Señor, es contigo. Mi señora. Pensé que le había pasado algo en el camino. No, mi hijo. A mí nunca me pasa nada. Pero gracias por preocuparte. Mire, y... pudo hablar con, con, con Sabino. Antes que falleciera. Claro que sí. Yo nunca llego tarde. Siempre llego puntual. Siempre. Me imagino que ha de estar cansado. Mire, no se quiere sentar un ratito. Descansa. No te preocupes, mi hijo. No te preocupes. Yo ya estoy acostumbrada a esto. No te imaginas a cuántas velas he ido. No te imaginas. Por cierto, ahorita voy a ir donde don Miguel Pacheco. Miguel Pacheco. No sé si no me lo puedo, Miguel. ¿Y si, y si la acompaño? ¿Para que no vaya sola? No. No te preocupes. Muchas gracias. Ay, no vemos, mi hijo. Que la vea bien, Luisín. No entiendo, chale. No entiendo, hombre. Pues mira, meño. La viejecilla se fue de la vela. Se fue de la vela de don Sabino López. Ah, güey. ¿Y cómo que varas eran, chale? Tipo nueve. Tipo nueve. Pero Calixto se quedó rezando hasta las once. Le voy a ser honesto, chale. Le voy a ser honesto. Mire. A mí ya me dio eso de... Así como... Como mi casa flaca, un bebé. Así, bebé. Lo extraño, meño. Es que Calixto al llegar a la casa, la mujer lo esperaba con una noticia terrible. ¿Qué pasó? Ay, Calixto, bendito Dios, que veniste. ¿Qué te pasa, Edelmira? Que no te das cuenta de lo que está pasando. ¿Qué está pasando, pues? La gente se está muriendo. ¿Eres normal? Don Miguel Pacheco. Lo asaltaron y lo mataron con un cuchillo. ¿Cómo? Sí. A mí la chata me acaba de contar. Iba para donde Don Juan y pasó diciéndome. Miguel Pacheco muerto. Y la anciana dijo que para la casa de Miguel iba. Qué raro. Chayo, esa cosa ya está poniendo... Ya está poniendo canija, Chayo. Sí, meño. La duda llegaba a la cabeza de aquel muchacho. ¿Qué decís, Calixto? ¿Que la misma anciana iba para donde Don Miguel? Sí. ¿Que acaso la volviste a ver? Sí, la volví a ver. Ahí en la vela de Don Sabino. Me dijo que iba para la casa de Miguel. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí. Donde pasa esa señora, hay muerto. Me dijo que iba a pasar donde Don Sabino y mirá, se murió. Y me dijo que iba a pasar donde Miguel Pacheco. Y también se murió. Yo ya sentía, ya sentía algo. Esa señora estaba demasiado misteriosa. Y el niño se está poniendo peor. Yo creo que... Que las cosas que le hicieron no le cayeron bien. Que no sea lo que estamos pensando, por favor. Yo iré a verlo. No, no. No, viejo. ¡No! ¡Nino! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ya es demasiado tarde. Ya no se puede hacer nada con el cipote. Ya llegué yo. ¿Cómo? Se fuiste por cada uno de todo esto. Por cada uno. Así es. Fui por cada uno de ellos. Y ahora vengo de nuevo aquí. Yo te dije que regresaría. Que te veía pronto. No, 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 no. No, 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 no. Que voy visitando cada uno. Y que voy bien a quitarme a mi único hijo. ¡No! 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 Aquella viejecita, Meño, era la muerte. La muerte había llegado a esa casa. Ve Chalillo, ve Chalillo, ve va Chalillo. Esa cosa yo ya le dije que es mala, la muerte es mala Chalillo, hombre. Mire, ¿qué había hecho ese niñito, ese bebé, hombre? ¿Qué había hecho? ¿Qué había hecho esa pareja de jóvenes? Lastimosamente, Meño, la muerte así llega, como cualquier circunstancia de la vida, pero déjame contarte lo que aquella viejecita le dijo a Calixto. Ya, mi hijo, no me hagas esa mirada. Yo no merezco esa mirada de desprecio. Entiendo tu dolor, pero no puedo hacer nada. Además, quiero decirte que morir no es nada malo. Todos vamos a morir un día. Yo solo cumplo con el mandato que se me ha otorgado. Yo soy la muerte. Y morir es un mandato de Dios. Pero, 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 no es justo. Es un mandato, mi hijo. Si Jesús murió en la cruz por sus pecados, la muerte no es nada malo. Si murió Cristo en la cruz por sus pecados, ¿por qué no han de morir ustedes que son a imagen y semejanza de Él? Pero, mi niño, Él era todo para mí. Tu hijo, tu cipote, ya está descansando entre los brazos y la paz del Señor entre los ángeles. Él está mejor allá que aquí padeciendo dolores. Deberías agradecerme porque Él nunca iba a ser feliz. No, no merezco esa mirada tuya. Yo solo soy la muerte. Y mi deber es eso. Venir por las almas que Dios ha mandado a llamar. Y me tengo que ir. Pero te aseguro que donde quiera que estés, tu cipote te va a cuidar. Para mí será un honor volver de nuevo para cuando tenga que juntarlos. Tengo que seguir con mi misión. Y así es, mi niño, la anciana esa en algún momento nos va a llegar a todos. Ví, Chayo, que viéndolo bien, viendo la realidad, yo no he conocido a nadie que haya nacido y que no haya muerto. Ajá, a Wester. Pues si lo conoces, mi niño, si lo conoces. Ah, Wén. Cristo. Nació, murió y resucitó. Sí, sí. De ahí, nadie. Ni rico, ni poderoso, ni débiles, desgraciados. Nadie. Ey, no hay clave, Chayo. Nadie, mi niño. Pero mira, la muerte es parte de la vida. Ah, mire, gracias por explicarme eso, pero la verdad no me reconforta en su palabra. Ve, no. Nada, carajo. Nada. Es una tristeza lo de Don Santos. Pero, ¿qué se le va a hacer, mi niño? Eso, como te digo, es parte de la vida. Así es que, como parte de la vida, vámonos y echémonos un café. Venite. Ey, Chayote, pero con pan, va. Está bueno, está bueno, venite. Ha, ha. Ha, ha.